Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question? Malcoms, hoy presentamos Oiga tío Ya no vamos a poder andar juntos Vamos a reírnos o qué Pero pues, fue divertido mientras duró Eres un reportero Eres un reportero ¿Puedo ser un reportero? Está bien Ay, 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 mamita Madrecita santa, no te llaman la refrigerador ¿Por qué tan seria? ¿Te puedo ayudar a cargar toda esa madre? Ay, ay, ay Este güey Por eso no salimos con él ¿Por qué crees que nos da pena salir con este güey? Vamos a aventarnos ¡No! Me siento mal ¿No estás resumiendo? Sí Ay, no, sí, se lo creo No, no, no ¿Quieres una mosita? No, quiero una mosita No, quiero ir a casa Perfecto Y a ver, nada más esta para mí Como se escucha con el efecto de eco ¿Qué beso con hombre te ha gustado más? Uh, eh, arcano Yo creo que arcano Muchísimas gracias Es todo por eso Gracias Señor, señor Se llevó mi pluma Señor, señor 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 Ay, 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 ay Es que esto es de aquí Señor 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 ¿Te la tomo? Sí, sí, sí Fans por todos lados Esto ya es increíble Estar en la cima Lo más Pásatela cabrón Esperando una de las batallas más importantes De este año En esta esquina representando A México, Luisito Rey Y en esta esquina Coffee Kings Y en esta esquina Coffee Kings ¿Hay lista de jóvenes? ¿Hay lista de jóvenes, señor Espera? Ya valió barriga, señor ¿Hay lista de jóvenes, señor Espera? Señor Espera ¿Y no quieres saber qué es de Alex Stretchy? ¿Qué? ¿Qué pasa con él? Es el número uno en el 2028 ¿Dónde está la maldita máquina del tiempo? Que te hagas para allá, güey Verga, ¿quién es esa niña? Regina No, cállate, cabrón Ay, sí ¿Quién? Club 99 Ah, verga, sí, 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 sigo su canal ¿Y esta no es? ¿Eh? Era una de color rojo Pelota 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 Me estaba dejando un regalo al dedito Este lo vas a editar tú Hola, disculpe, ¿ustedes dos son pareja? ¿Eh? Bueno, ok Gracias Oigan, ¿ustedes qué piensan del sexo débil? Pues no existe eso, ¿eh? Porque veanla Estamos Ni ella ni yo estamos débiles Entonces ahí es todo un estado de la mente Tal cual Ok, ¿nos voy a enseñar sus músculos? Ah, claro Ok, muchas gracias Que estén muy bien, ¿eh? Amigos, ¿cómo están? El día de hoy salí ¿Que más te lo solucionaste ese pedo? Si Pero un rollo Porque tienes que marcar Hasta servicios de atención Pero de Uber Porque no lo pueden cancelar Nada ¿Ah si? Si Pero ya quedó Que raro Si O sea es que dice que una vez que se acepta el pedido Ya no puedes hacer cancelaciones Pero ya que ahí se había aclarado con el O sea, muy chido los del restaurante Estaban rechazando a todos los güeyes Que seguían yendo O sea, trataban de ir por el pedido Vamos a saludar a toda la gente Miren Ella es Reggie Mira, saluda Hola Reggie, ¿cómo estás el día de hoy? Dile bien En este momento Regina les va a mandar un beso Mándales un beso Nah, pero aquí donde te veas Reggie Ahí, mándales un beso Ahora diles a todos cuántos años tienes Tienes dos años Wow, ¿y cómo le soplaste a tu pastel? ¿Y cómo le mordiste a tu pastel? Así Muy bien Reggie, esto es un cuchillo Vamos a hacer esto de aquí Verga Verga Ah Sí ¡Visito! Adelante A ver, aquí nos tenemos He tenido la oportunidad de trabajar con marcas He tenido la oportunidad de viajar a lugares donde jamás me imaginé De vivir experiencias que ni siquiera llegué a pensar Y todo esto se desarrolló en base a un fracaso Un fracaso que fue el no quedarme en la UNA Justamente Y al final lo que les quiero compartir es que muchas veces en el fracaso se encuentra la oportunidad Seguramente aquí y cuando salgan les van a topar con algo así Así que véanlo como una puerta que se abre para muchísimas cosas Muchas gracias Hola que tal amigos, buenos días El día de hoy vine a CEU, a la Facultad de Contaduría y Administración ¿Los quieren conocer? ¡Aaah! 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 Mi meñito ya se pelaron Buey otra vez esa mamada que... Bicha alcohólico que es, si quiere que le vete kilo otra vez ¡Aaah! ¡Mámenme! 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 ¡Machazo! ¡Machazo! ¡Yo se lo disparo porque yo lo traje! ¡Mince estén bien! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oye! No, esta nos salió estupenda a veces, esta nos salió a morir. Escucho bien mamón. Señoras y señores, nos encontramos con el señor de toque. Señor, ¿cómo está usted? Bien, papá. Acá viendo gente así como usted, pero siempre bien. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿qué espera de esta nacional? Creo que es una nacional, es una internacional, no una nacional. Sí, internacional, quise decir. Espero unas batallas increíbles, muy hypeadas, hay unos referentes épicos, creo que hace mucho, no hay tantos competidores de tanta categoría y con tanto nivel como en este evento tan importante, tan grande, tan emocionante. Claro. Tan, 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 tan. Claro, sí. Oiga, usted que ya es un actor, pues no siente así como que ya los demás son menos que usted, o sea, porque yo también soy actor y ya así como que, pues, o sé que es un arte. Nosotros nos entendemos entonces. Sabemos que estamos por encima del promedio básico. Obviamente. O sea, ahorita podríamos llorar, güey. No, bueno. Sí, güey. Qué actores que son, güey. Sí, no, o sea, es más, nos vamos a dar un beso ahorita. Pero no, después. Ah. En cámara mejor no. Cortamos y nos besamos. Ok. Tengo la habitación del hotel limpia. Ay, arcano, creo que te voy a hacer infiel. ¿Quién? Eh, no. Ni me acuerdo de él. Ah, sí, un, era medio famoso antes. No me interesa. Claro. No me hables de mi pasado. Claro. Hablemos de nuestro futuro. Claro, obviamente. Papá, mamá. ¿Qué estás haciendo? Saluda, dile. Saluda. Pero foca a tu abuelita que se vea así. Ahí, dile, saluda. Mira, te vuelvo. El primer presidente de México. Ay, este que me llaman morenitos. ¡Vicente Fox! No, mamá. ¡Cómo a Vicente Fox! Hola, guapa. Hola. No, peluca. ¡Hijo de... ¡No! ¡Soy hombre! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Uy, se lo robaron! ¡Se lo robaron! ¡Ay, no de mi papá! ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, ya. ¿Puedo pedir un parote? Dígalo. Señoras y señores, nos encontramos con el señor Raptor. ¡Lanzacar, blá! ¿Qué puede decir de la final? Chalajet, chalá. Karaoke, español latino. Ese, el sonido de maquinitas, güey. No, mejor sin cantar. Hay cosas que nos unen como humanidad. Una de ellas, sin duda, es... Dragon Ball Z. ¡No mames! ¡Qué recuerdos, cabrón! O sea, ¿qué problemas había ahí, güey? O sea, eras feliz en toda la extensión de la palabra. Quizá estás en esa etapa. Felicidades, disfrútala. Pero en ese tiempo era como qué, güey. ¿Cuáles son tus obligaciones? Ir por las tortillas, güey. Y te sentabas a ver esta joya, güey. Éramos millonarios y no lo sabíamos, cabrones. Bueno, eso solamente fue la introducción. Gracias, jóvenes. Gracias. Felicidades. Gracias a todos. Felicidades, Blue Demon. Gracias, güey, amamos. Patrono, se les pidió de mi cámara. ¿Tiene algo? No, tiene una manguera. ¿Y eso qué? No entiendo por qué. No, córrele, tiene una manguera. No, 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 no. No, no, no. Es decir, ¿qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves, Ramírez? Ok, sí, está cagado de películas así. Hasta la pista, baby. Otra, otra, otra. Sí, también no te mames. Me gusta la tarta. Ya sé que lo he tenido. No, no lo he visto, pero es un pecado, ¿no? O sea, si me hubieran dicho, yo lo hubiera ahí también apuntado. Bueno, vamos, continuamos con lo siguiente de la programación. Que no he visto, se llama Mijual, pero que es lo mismo. Ahí voy con Gabriel y al siguiente programa vamos a ver. Nos vemos. ¡Hasta la próxima, chiquita! Nos estamos viendo. ¡Chinga, madre, es un diálogo! ¡Me pegaron, me pegaron! Es un poco de comedia, ¿no? Márcame, tengo un primo que vende una pecera en 500 pesos. ¡Qué asnófala! De 200 litros. Y otro que a Galito en Instagram me manda uno, yo quiero, yo quiero unas colisas, por favor. Que el otro ya va a mandar un mensaje. No, ya no, se me chingó el filtro. Gracias. Mira, mejor, déjamelo así. Déjame le saludos a Bicito mejor. Tú no, no me gustas. Buenas. Buenas. Qué pinche chaval este, ¿eh? ¿Nas quiere? ¿Por qué es tan flojo? Quiere que es tan flojo. Yo no podría desistir. Yo no. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Ahora es tan flojo! ¡Eso! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! Tranquiles, tranquiles. Otra vez, otra vez. ¡Yo dale, padre! ¿Eso qué, Luis? A mí no me dio risa. Eh, ¿qué me hacía? No voy a poner, Luis. ¿Eso qué, Luis? No me dio risa. Me quedé serio y no me dio risa. Haz algo que me dé risa. ¡Va! ¡Ven, güey! ¡Ven a Badabun! ¡Dejame paz! ¡Ven a Badabun! ¡Ven a Badabun! ¡Así de absurdo te ves, camarada! ¡Se vendió a Badabun! ¡Se vendió a Badabun! ¡Ustedes no! ¡Ustedes no! ¡Se vendió a Badabun! ¿Qué pedo con Moisés? Dijo que iba a regresar y pues ya pasaron varios días y muerto igual y sí está, eh. Puede ser, eh. Yo la verdad tiene un buen de tiempo que no lo veo. A mí sí me hace que ni fue a hablar con Dios. Nada más se fue a pedar y ahí se quedó el güey. No mames. Yo digo que hay que tener nuestro Dios, güey. Alguien a quien tenemos que rezarle. ¿Y si creamos la religión del Becerro de Oro, güey? No mames. ¿Podemos celebrarlo con un día de la semana de queso? ¡Jalo! ¡Míralo, güey! ¡Qué hermoso! ¿Entonces qué, güey? ¿Se va a armar? ¡Jalo! ¡Órale, güey! Hay que ponerle la capella ahorita. A mí se me hace que ni fue a hablar con Dios, güey. O sea, se me hace que nada más se fue de pedo, güey, briago y... Yo digo que hay que tener a nuestro Dios. ¿Alguien a quien...? ¡Jajaja! 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 La voy a cuidar mucho y pues bueno, gracias también por ver los videos y ahí cualquier duda te estaré dando lata. Muchísimas gracias. Bien. ¡Carmelita! ¡Carmelita! Si no me encuentras, me gusta este video. ¡Ay! ¡Qué me va a tomar! ¡Eh! ¡Toda la movilidad! ¡Sálvate! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ah! ¡Ahí voy! ¡Ven! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, no, no! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Márame! No, porque no tuve su reacción. Demanda es como la que le pusimos a nuestro ex-manager. No, 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 Luis, se refiere a una demanda de trabajo. Sí, por eso, nosotros le pusimos una demanda de trabajo. No, o sea que hay mucha solicitud para esas carreras. Ah, ok, sí, también aplica para eso. ¿Listo? Va, cuando quieran, eh. ¡Más! ¡Está bien! ¡Más! Gracias a todos por venir, gracias familia, gracias Tim, gracias Kingdom, gracias amigos. Gracias, papá, gracias mamá, gracias Oscar, gracias él, gracias Tim, gracias. Gracias, 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 gracias Dios, gracias a todos ustedes. Hola amigos, ni creen que estoy llorando, fue la verdad la actuación para conmover a la gente. Aleluya, aleluya, aleluya. Nada más que andamos aquí ya sabes, se chinga. No, nada más que y no me importa. Oh, como ya me has hecho, знак arrepdió a la gente. Oh, mi feo, acabo go muy bien. Oh, mi feo, acabo de hacer, así que. Ch bride un poco cansado. Oh, mi feo, iay vengan, si. Sería patamar, al sacrar velocidad, un infarto sería... ¡La última, hasta arriba! Al sacrar velocidad, un infarto sería... 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 Al sacrar velocidad... Al sacrar velocidad, un infarto sería... 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 Es un poco de comedia ¿Qué pasó hijo y la escuela? Otra vez, otra vez Como sorprendente ¿Qué pasó? ¿Y la escuela? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué está regresando? Va, 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 sí, remancha Igual de agachetadas Ya me gusta este pedo No puedo hablar de muerto Muchacho, ahí ven, rúzame Soy cuenta verificada en Twitter, no me puedes hacer nada Cuenta verificada en Twitter Tengo 12k en Insta, pendejo Yo tengo 8 millones en YouTube Soy Luisito Rey, pendeja ¿Luisito Rey, pendejo? Sí, busca en YouTube y es mi jeta Es más, métete a Twitch, soy Luisito Papu Rex ¿Pero por qué no venime a chupar Papu Rex? Pues porque no está cerca Va a ser virtual Tengo 12k en Instagram Soy muy verga Pendeja Bien, verga La tengo parada Te la chupo, te la chupo, mi amor ¿Me la quieres chupar? Sí Pinche pendejo Ya, no te rías forzadamente Si no te dio risa, no te rías forzadamente Cállate, puto Sí, viejo, vienen Bueno, tengo que revivir Tengo Venga, venga, venga Déjenlo, van a terminar muriendo Ya, no tardas Ojalá que te cojan a tu... Ay, santo Dios Cristo Rey, bendito Dios Padre Eso estuvo bueno Eso estuvo bueno No mames, ahora seremos uno mismo por toda la eternidad, cabrón Barra Si no dices barras Barrras, claro Ya, ya, ya Te lo damos en 3, 2, 1 Tiempo ¿Escucha eso? Guerra de creyentes un tiempo solamente en ese mames seguí actuando wey pero se cayó el iWalky el iWalky 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 honey aquí está por cierto muchísimas gracias Ozlak hicimos una transmisión con Ozlak y me regaló el iWalky iWalky honey gracias iWalky honey estamos solitos mames no mames verga si traigo buen bronceado muy cabrón no mames estaba muy cagado a ver sonríe para ver tu cromado está perfecto cómo está mi gente acá está Panamá representando de Nueva Cuenta viniendo a México y de hoy venimos para ser jueces como ser jueces de el iJere competición que se va a llevar en el agora y tú sabes estoy listo y estoy muy emocionado para el día sí tú sabes sí tú no 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 Chocala, Reggie. 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué pasó, Panamá? ¿Qué pasó, Carré? Hijo de tu puta madre. ¡Panamá! 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 Pues chingón, deben de saber que estuvimos ahí con Luis apoyándonos en la labor de ser juez, digamos que no estuvo como completamente solo. Te voy a llamar, ¿no? Lo mantenemos en una llamada, te pones una nada más y yo te estoy ahí hablando, ¿vale? De acuerdo, pime, de acuerdo. Hola, amigos, ¿cómo están? Bueno, pues no salió tan bien la presentación en la FMS. Obviamente la traí escrita y pues bueno, a pesar de que la estuve ensayando y en el cuarto salía así, pero incredible, pues ya al momento de rapearla ahí, este, no funcionó tan bien, pero les voy a rapear este, como tal vaya, el verso que traía para que lo escuchen, al menos como se hubiera escuchado, si hubiera salido todo esto bien. Dice Yeah, ahí va entrando ahí los reflectores toda la gente, así, asesino, así de es mi sucesor. Entonces yo diría Mira quién aparece por acá Desde Tenochtitlán hasta Pantitlán Gracias Urban Roosters por dejarme rapear Un, dos, tres por mis amigos Todos, excepto el Jack No te creas, carnal Iztapalapa, rifa puro guapo por allá Soy el top y hago freestyle y una pose encantadora Por fin el FMS mamá pon la grabadora A mí me gusta el pito Ah no, no Eso no había que decirlo Mejor vente Camarógrafo un ratito Esta es la mejor liga Y eso que yo ni compito Barras, badras Podría rapearte con la quena o con guitarra Muchos youtubers La neta no se atreven Voy a retar al Rubius puto A ver si tú puedes Dinero, dinero El mundo se consume Maldito dinero Pero solo hay una cosa Que aclarar, perros Que se jode El comunica El rey llegó primero Y para los que piensan Que me las escribí Yo respeto al freestyle La neta no fue así 100% improvisado Todo lo que oíste Lo viste Y ahí el estigma decía No mames ¿Te la creíste? Yeah Y hubiera sido épico Todos hubieran dicho No mames Este güey Metámosle a la FMS Y hubiera entrado Y después hubiera entrado Al mundo de las drogas Y ahí quizás Mi vida se hubiera ido Para abajo Entonces pues bueno Las cosas pasan por algo Amigos Entonces pues gracias Gracias Urban Roosters Gracias Pyme Este gracias A todos los que aplaudieron Y apoyaron Y pues bueno Un placer Estuvo muy cagado Este Entre que me cago de la risa Y me cago de vergüenza Cuando veo el video Pero bueno Pues así fue lo que pasó Muchísimas gracias Nos vemos Bye bye Yeah Chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias!